Bueno, en este vídeo voy a enseñaros cómo hacer un corazón con alas de papel. Para ello necesitamos un folio de formato cuadrado. Vale, ahora lo doblamos por el centro y lo marcamos bien. Ahora llevamos desde los lados hasta el centro. Así, y por el otro lado igual. Vale, una vez esto le hagamos la vuelta y doblamos llevándolo hasta el centro. Y por el otro lado igual. Así. Ahora le damos la vuelta y llevamos esta pestaña de arriba sin que llegue al centro, hacia abajo. Y la doblamos. Y la marcamos por aquí. Y ahora llevamos todo hacia abajo. Una vez así, a esta especie de bolsillo los subimos y los doblamos formando una especie de triángulo. Así y en este lado igual. Y esta esquina de forma paralela a esta línea aquí y aquí. Así. Y ahora llevamos esto hacia aquí formando un ángulo recto y en el lado opuesto igual. Y ya tenemos nuestro corazón con alas. Y ya tenemos nuestro corazón. Y ya tenemos nuestro corazón. ¡Gracias!